Vamos a mostrar, aquí estamos en un balcón, las partes y lo que se necesita para hacer la instalación de una red. Tenemos la red propiamente dicha, en este caso una red trenzada, una red sin nudos, tejida en las uniones. La red es tejida, no tiene nudos, eso hace que sea muy resistente y el tipo de trama que tiene le da cierta elasticidad, lo cual le brinda mayor grado de seguridad. Tenemos las fijaciones, estas son las fijaciones, en este caso sobre mampostería, se coloca un pitón de acero con un taco de nylon. El nexo, como ya hemos hablado en otros casos, es la soga de nylon, que es la que une la red con los pitones. Esta soga va por todo el perímetro, yendo acá hacia la arista del balcón, vemos una soga que es una columna que marca el doblez, sujetada al pasamanos y también sujetada al techo. Y acá vemos la instalación completa, un paneo general de cómo quedaría la red. Fíjense que si bien la red tiene cierta elasticidad, esto aguanta perfectamente una persona. Yo me puedo apoyar sobre la red, fíjense, sin ningún miedo, sin ningún problema. Esto aguanta un adulto, aguanta un niño, no se van a caer. La seguridad de sus niños está asegurada.